Este segmento de Despierta América es presentado por Lubriderm Daily Moisture. Se absorbe en segundos, humecta durante horas. Ay, la estamos pasando realmente espectacular y soy trentona, ¿y qué? ¿Y tú? Yo soy... Trentón, ¿y qué? Trentón, ¿y qué? Todavía, todavía, amiga, porque el año que viene ya paso a los 30. Con mucho orgullo. Pero ya estamos listos más que listos para presentar a Wecho Sandoval. Desde Los Ángeles, él tiene noticias de la familia de hoy. Ellos son los Jiménez y sus cambios de vida, los retos y experiencias. Así que vamos a ir con ellos para que nos digan qué es lo que están haciendo. Luisito. Luis, abrazos hasta allá, amigo. Muy buenos días, muchachos. Oigan, pues ya es casi esa época del año en que las temperaturas comienzan a bajar y también empezamos a sentir vientos fríos. Fíjense, muchos tenemos que lidiar con la falta de humedad, aire seco y también bajas temperaturas. Estos cambios pueden afectar nuestro cuerpo. Los Jiménez son una de las muchas familias que se van a beneficiar de unos prácticos consejos para tratar la piel reseca. Así es que, ¿qué les parece? Y vamos a ver cómo les podemos ayudar. Hola. Hola, buenos días. Hola. Oye, ya veo que están tratando de protegerse del frío, ¿verdad? ¿Cómo les va? Sí, hola, Luis. Bienvenidos. Pues aquí tratando de mantenernos calientitos. Oye, me parece perfecto. Pues para eso, hoy traje a mi amiga, la doctora Jennifer Rullán, que es dermatóloga y nos va a dar un régimen para el cuidado de la piel ahora que se acerca la época de frío. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hoy les traigo unos consejos súper simples para cuidar su piel, pero podemos pasar adentro porque aquí fuera hace mucho frío. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, claro. Vámonos. A lo mejor para nos dan un atolito, ¿no? Algo calentito. ¿Qué pasa? Doctora, ¿qué consejos para el cuidado de la piel nos puede compartir para ayudarnos a lidiar con los meses de invierno que ya están por venir? Bueno, parece mentira, pero estar dentro de la casa puede ser tan dañino para su piel como pasar el tiempo al aire libre. La calefacción artificial que utilizamos dentro de la casa para calentarnos en el invierno suele secar la piel, consumiendo la poca humedad que nuestra piel logra de adquirir del aire. Les recomiendo usar un humidificador cuando sea posible para tratar de restituir la humedad en el ambiente y la de su piel. La línea de Lubriderm es fantástica, ya que contiene vitamina B5 y también los humectantes esenciales que se encuentran naturalmente en una piel saludable. Doctora, yo hago mucho trabajo durante el otoño y el invierno, por lo que mis manos se agrietan más de lo normal. ¿Qué puedo hacer para prevenir eso? Estas grietas, Juan, son bien dolorosas e incómodas. Sí. Les recomiendo, para proteger tus colos y tus manos, usar guantes cada vez que salgas afuera y también aplicarte un humectante diariamente. Ok. Juan, para ti el Advanced Therapy Lotion sería perfecto. Bueno. Porque tiene un fórmula que tiene lípidos, pero no es grasoso y se absorbe en segundos. Este loción va a dejar tus manos listas para ver el trabajo. Y también se lo pueden usar para los niños. Perfecto. Así que puedes incorporarla a la rutina diaria todas las mañanas. Doctora, ¿y qué hay de los pies? No sé si Juan o Viviana también han tenido problemas con pies secos o talones agritados. Pues sí, Luis. Ahora que lo mencionas, los pies usualmente se resecan más de lo normal durante los días de frío. Efectivamente, los pies al igual que las manos. Ustedes trajeron un buen punto. Muchas veces cuando aplicamos el humectante en la piel diaria, se nos olvidan los pies. Te recomiendo de antes de irte a dormir, aplícate bastante humectante en tus pies, ponte calcetines y déjala cubierta hasta la próxima mañana. Lo mejor de esta loción humectante es que dejará tus pies renovados. Esta loción humectante es perfecta para usarla por las noches. Su fragancia de jazmín y lavanda huele delicioso y es relajante. También te humecta por 24 horas, por lo que tus pies se sentirán renovados durante todo el día. Oigan, yo creo que estos consejos de verdad nos van a ayudar a todos en esta época del frío, ¿no? A ver, Juan, Viviana, ¿qué les pareció? Sí, Luis, esos consejos nos han caído de maravilla. Gracias, doctora. Sí, lo mejor de todo es que los niños y nosotros los podemos usar. Qué bueno que los pude ayudar. Y para más información, visita a la familia de hoy en Facebook. Adiós. Hasta la próxima. La familia Jiménez ahora sí está más que lista para esta temporada de invierno. Y como acá también está haciendo frío, yo creo que ya todos podríamos comenzar a incorporar esos consejos en nuestra rutina diaria, chicos. Yo seguiré informándoles de las aventuras de los Jiménez. Por lo pronto, seguimos con más aquí en Despierta María.